Estoy perdido, sin tus caricias, bajo el sol. Cada mañana yo necesito escuchar tu voz. Eres la música de mi alma. Eres la música de mi alma. Ya no aguanto más estar sin tu amor. Ya no aguanto más, ya no aguanto más Ya no aguanto más estar sin tu amor Ya no aguanto más estar sin tu amor Ya no aguanto más, ya no aguanto más Solo en tus brazos me siento vivo Solo aquí Eres la música de mi alma Eres la música de mi alma Ya no aguanto más estar sin tu amor Ya no aguanto más estar sin tu amor Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más estar sin tu amor Ya no aguanto más estar sin tu amor Ya no aguanto más, ya no aguanto más, estoy perdido, sin tus caricias, bajo el sol. Cada mañana yo necesito escuchar tu voz. Ya no aguanto más estar sin tu amor, ya no aguanto más, ya no aguanto más, ya no aguanto más, ya no aguanto más estar sin tu amor, ya no aguanto más, ya no aguanto más, ya no aguanto más.